Una buseta de servicio público que cubría la ruta Aguachica-Río de Oro cayó a un abismo, dejando el saldo de dos personas muertas y más de 10 heridas. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Manifiestan que hay un vehículo que salió de la vía, cayó a un precipicio. La información no es clara, no tenemos todavía contundencia para decir la información. Se habla de un personal que falleció en el lugar de los hechos.